Hola mis hermosos, venidos al canal ahora trebueno no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un haul y es un haul del tianguis, de hecho lo voy a hacer en dos partes porque encontré muchas figuritas, por la mayoría son antiguas y bueno pues vamos a empezar esto como les digo lo encontré en el tianguis acá en Estados Unidos de Diego y bueno empecemos, la primera figura es esta que viene siendo un papá, un señor de Loving Family y este viene siendo del Mattel del 2002, es de la casa de Loving Family y pues está muy padre y bueno pues es este, es el primero y encontré este que me encantó, me encantó, me encantó y vean es un dinosaurio vestido así como de payaso, como con temas así, temática de fiesta me pareció padrísimo este, entonces bueno pues es este este sí creo que está muy 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 padre de hecho casi me atrevo a decir que es mi figura favorita del día, está padrísimo como, entonces es de un T-Rex y encontré este y este viene siendo de la película de Olive and Company de la caricatura esa de los gatos está muy padre, es así, es ese y encontré este que viene siendo también así como tipo marioneta este puede moverlo así, es como una almohadita ahí hola y bueno este viene siendo de Pocahontas uno de los personajes de Pocahontas y este originalmente fue de los que eran de Burger King entonces sí, este es antiguo también, está muy padre personaje de Pocahontas y este, este me encanta, viene siendo dormilón el, sí, el Sleepy super cute, miren eso está bien dormidito eso sí, es el Sleepy, el dormilón de Blancanieves y encontré este que es un dinosaurio y bueno eso sí y este es Vintage de PlaySchool de esos tengo varios, entonces me dio muchísimo gusto encontrar este vamos a ponerlo aquí al lado de ese otro y encontré este que es de Safari LTD y me encanta esta figura no saben cuánto, me encanta está súper detallada y esta es del 2004 de Safari LTD vean sus, tiene sus que son como cuernos o dientes no sé qué sonar pero bueno está muy padre vean me encanta que trae todas sus arrullitas y así y aparte está pesadísimo es una figura muy 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 padre esta me encantó y encontré también una de Shly que viene siendo esta del 2006 y bueno vean es un un este, un león marino que se les dice un seal a sea lion está padrísimo también este tiene un poquito de daño pero aún así está padrísimo y este nunca lo había encontrado así que bueno me dio muchísimo gusto encontrar este está muy padre encontré un perrito de Veronica de, ah, de Riverdale de Archie's very cool y encontré el personaje este de Pocahontas que me parece que este es el papá de Pocahontas si no me equivoco está padrísimo y encontré a Rabbit de Winnie the Pooh es original de Disney y encontré un caballo de Breyer es este muy padre también y encontré otro más también de Breyer como podrán ver ahí este está muy padre se parece como que se estuviera corriendo y encontré este que es una de las gárgolas de como una flauta un pito es una de las gárgolas de el Hunchback of Notre Dame esta figura nunca la había encontrado había encontrado ya antes este figuras así de las gárgolas de Hunchback pero esta en particular nunca la había encontrado se me hizo muy padre y este que está muy 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 padre vean es el del The Cat in the Hat this one is so cool me encantó encontrar este y este dice aquí Based on Dr. Seuss Characters The Applause está muy 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 padre esta figura del gato The Cat in the Hat y encontré un Garfield padrísimo también este dice aquí 1981 creo aparte está aquí ven todo cerca de la vez casi no se alcanza pero está muy padre y vean está como jugando golf so cool y esta que viene siendo la patineta de uno de los Muppets del si no me equivoco es la patineta de Kermit este es de 1986 de McDonald's está muy padre porque si no me equivoco ya encontré el Kermit y pues me faltaba la patineta así que bueno encontré la patineta y me la traje y encontré este que está padrísimo y viene siendo un voy a bajar la cámara porque vamos a ver si puede caminar pero si este viene siendo un California Raisin y se supone que camina dándole cuerda ah si se camina ok si se está caminando está muy padre vean y si camina muy despacio muy lento pero si originalmente supongo que si es pero está padrísimo este y este es de a ver donde dice es el resto 1983 creo que del 83 creo que ha decido del 83 pero si está padrísimo ese y encontré a Claudine que es esta it's so cool esta me encantó es una Monster High y encontré este que es uno de los personajes de Hercules y este también es de McDonald's y si es Vintage Hercules este está padrísimo esta figura nunca la había encontrado he encontrado muchos de Hercules y este en particular nunca lo había encontrado entonces bueno pues está padrísimo que lo haya encontrado entonces ese y encontré también el gato que sale en Blue's Clues he's so cute de hecho este ya estaba a punto de pagar y vi que la señora lo tenía ahí donde está donde pagas y así como que ah este también lo quiero entonces me me encantó ese y encontré este vean este que curioso este se supone que es un troll o sea puedes hacerlo ya ver o puedes hacerlo ya y es pues para poner lápiz pero vean la cara parece un ratón o un no sé un animal porque vean la cara como la tiene o sea tiene cara de perro de gato no sé creo que es como un gato está diferente o sea es un troll pero es diferente no tiene la típica cara de los trolls y por último encontré varios clipperts lo cual me dio mucho gusto encontrar estos clipperts porque me parecieron muy muy bonitos y bueno encontré dos de estos y me los traje los dos vean entonces sí encontré clippert así trae como una pelotita voy a ponerlo así por su lado y encontré dos de estos vean que padre so este trae es así como al lado de la cosa esta así como del agua pero es so cute y por último encontré este y este vean está así como con como si fuera a nadar trae así como esta cosa unas como un salvavidas una llanta así de esas una dona para salvavidas o una cosa así no creo como se llaman pero bueno eso pero sí están bien padres me encanta Clifford yo me acuerdo que yo leía mucho los libros de Clifford cuando estaba pequeña entonces cuando los vi así como que oh my gosh que padre voy a poner este aquí el dormilón pero sí esto fue lo que encontré el día de hoy les digo encontré más cosas pero en otro video les estaré enseñando el resto porque sí encontré más figuritas y bueno de estas me encantó tan 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 me encantó la Master High me encantó esta figura esta figura me parece preciosa creo que esta es una de mis favoritas pero sí esa y me encantó les digo el dinosaurio ese y el gato el gato de Handahat me parece precioso también creo que estos son mis favoritos pero bueno déjenme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!